hola soy pilar cocina fácil y hoy os voy a hacer una zarzuela de pescado con un poco de marisco y aquí tenemos los ingredientes tenemos un rape bastante grande y una merluza aquí tengo todo esto era fresco sepia y calamar aquí tengo gambas y escarmarlanes y aquí tengo que ya lo herví para adelantar los mejillones luego lo abrir la tapa y las almejas con su propia caldo y entonces seguimos con los ingredientes esto lo harinaré y luego para el sofrito le voy a tener que voy a tener que usar cebolla tomate pimienta y pimentón y como es normal sal aceite aceite vino y harina para harinar las los pescados la merluza y la hay el rape y entonces al final de la comida se le echa bueno esto se le echará con el sofrito y luego casi al final del plato se le echa una picada de almendras y avellanas una tostada de pan si queréis lo tostáis quedará mejor y ajo y perejil de acuerdo entonces vamos a encender el fuego y rehogaremos cuando esté caliente lo primero los las gambas y los escarmarlanes de acuerdo pues cuando esté el aceite seguimos se me ha olvidado que aquí tengo las cabezas las espinas de los pescados tanto con esto un par de ajos una zanahoria ahora sacaré una hoja de laurel mira pondré esta misma y el culo de la cebolla haré un con un poquito de agua ahora haré un poquito de fumet y aquí ya tengo como os he dicho todo está ya salpimentado de acuerdo y ahora las echaré y que la rehogaremos un poco vamos sacando los escarmarlanes le pondremos más aceite y ahora hidraremos la merluza y el rape y lo iremos también sofreyendo bueno sofreyendo y aquí ya tengo como os he dicho para hacer el que se me cae todo el pequeño fumet en vez de agua le echaremos que sepa mejor él a la que se lía en la cocina es tremenda y ahora ya vamos enharinando el pescado y rebozándolo lo vamos haciendo y sacando esto de aquí cuando ahora tenga un poquito más de espuma se tiene que desespumar porque si no luego le da más sabor se hierve 20 minutos y ya tenemos un fumet de pescado se le añade un poquito de sal y ya está pues con todo lo mismo hemos ido reservando y lo vamos poniendo aquí ya directamente para luego cuando hagamos la salsa cubrirlo aquí ya tengo el fumet que es lo que he tardado en en sofreír el pescado y ahora vamos que este es el paso siguiente una cebolla grande porque hay mucha cantidad no había eso que se quedaba ahí un poquito pegado le va a dar mucho sabor al como no es quemado si no es pegado con la cebolla se va a despegar y ahora nada directamente ya le voy a echar que se haga la cebolla con con la sepia y el calamar y esto si pudiera isolerlo entre el fumet que lo tengo aquí al lado que ya habéis visto que es una cosa muy fácil y aquí tengo lo que os he dicho el calamar y la sepia que todo era fresco pero lo congelé para comprar lo que no me subiera el precio de de luego que sube siempre para navidad y además nos evitamos el nasaki o algo así se llama pues nada cuando se reo que bien voy a rayar el tomate mientras y le echaremos ya luego el laurel y el tomate rallado y cuando ya empieza a pegarse quiere decir que la cebolla ya está como con la suele soltar un poco de agua pues siempre tienes dudas pero cuando ya haces pues empieza a pegar ya está hecha la cebolla entonces ahora le echaremos el tomate y la hoja de laurel cuando esté unos 7 8 minutos no lo sé cuando veáis que vuelve a pegarse el tomate quiere decir que ya está rehogado entonces le echaremos el pimentón lo rehogaremos poco y menos porque suele requemarse y no me gusta el sabor a pimentón quemado y le echaremos el chorrito de vino y mientras tanto como yo había ya hervido como os he dicho para adelantar los mejillones y las almejas que son esas gallegas buenísimas lo mezclaremos para él para luego cuando le echemos al fumet lo veis y le da un sabor que para qué queréis más pues nada nos vemos dentro de otro rato ya empieza a pegarse como os digo ya le podemos echar el pimentón lo rehogaremos un poco y le echamos el vino como medio vasito un poco más depende claro que depende de la cantidad y ahora ya le echamos el pimentón otra vez el vino yo las cosas solo echarla a ojos nosotros nos digo que medio vasito en cuanto pierda el alcohol le echaré la picada y seguidamente un poquito de fumet y ya estará todo luego lo mezclaremos con todos los pondremos las gambas los carmarlanes los mejillones y echaremos todo esto encima voy sacando la sepia del calamar ya y ahora echaré el fumet que hierva cinco miltons para que se mezclen todos los sabores y luego lo que he pensado es que primero le echaré la salsa y luego es que no lo sé muy bien pero ya lo explicaré sobre la marcha y dios como pesa y eso ya es a gusto porque como luego el pescado lleva la harina espesar a la salsa para que no os preocupéis echaremos un poquito más porque luego a la gente le gusta buscar un poco de pan acordaros que es lo que he dicho no nos dé miedo verla así de clarita ahora porque luego cuando hierva un poquito más con con la merluza y el rape que lleva ya la harina se espesará la salsa yo creo que ya está bien pues nada que hierva cinco minutos y nos vemos aquí tenéis la picada que ya os he dicho lleva pan el pan tostado ajo perejil almendras y avellanas creo que no me dejo nada para que haga otro poquito de chup chup y ya mira como tengo la cazuela preparada al final se lo echaremos por encima cuanto hierva un poco ya rectificado de sal que no le ha hecho falta ponerle y esas señores es la cazuela de de los ricos bueno y ahora sólo falta lo que os he dicho ahora lo mezclamos luego se lo echamos todo al final que hierva cinco minutos y lo movemos así y esta sería la exquisita zazuela de pescado y marisco si os ha gustado suscribiros a mi canal le dais a ti pero no pita dar un beso ya le dais a un like muchas gracias a a a a a a a Gracias por ver el video.